Hoy se habló de que tenemos que cerrar ya el ciclo del campeonato, ahora sí que, pues como te digo, ya lo vivimos, ya lo festejamos, sigue la alegría, claro que sigue, sin embargo, pues es estar conscientes de que, pues eso no, ahora sí que no dura toda la vida, ¿no? Bueno, pues es algo que lo vamos a dejar como experiencia, pero te digo, no, trabajar, nos pidieron, pues que estemos mentalizadas, que seguíamos esforzándonos cada entrenamiento y pues simplemente seguir dando el máximo en cada partido, todo un sueño vivir el campeonato, sin embargo, pues ya es hora de prepararnos para lo siguiente, para lo que viene, que pues es el torneo, que tenemos entendido que empieza el 6 de enero, ¿no? Entonces, pues estamos mentalizadas en que, pues hubo incorporaciones en el grupo, se va a tener que trabajar todavía más duro por ganarse un lugar, pero pues yo creo que ese es el objetivo, ¿no? Este, mejorar cada día y no conformarnos simplemente con el campeonato, sino, pues ir por el bicampeonato.